Hola, muy buenas gente, seguimos con el gameplay de The Last of Us, estamos aquí en las afueras de Salt Lake City Recordad el anterior episodio del gameplay, hemos podido juntarnos otra vez, Ellie y Joel Hemos escapado, o más bien, hemos aniquilado a toda la banda de David Esa banda, Caníbal, que querían acabar con nosotros Bueno, seguimos, vamos camino de Salt Lake, estamos en las afueras de Salt Lake City Y a ver lo que nos depara la historia, hemos cambiado también de estación Estamos en invierno y estamos ya en primavera Y a ver lo que nos depara el futuro, vamos a entrar en esta, vaya, como está este Y bueno, el final de nuestra historia, cada vez está más cerca, claro Eso es un niño Pobrecito Foto familiar Bueno, está claro que eso es el niño o la niña Ah no, los dos críos Madre mía, los dos críos Y el padre ahí Se escucha un golpe Como una puerta, que sea un golpe La otra noche soñé que volaba ¿Ah, sí? Sí Venga, cuéntamelo Bueno, iba en un avión enorme lleno de gente Y todo el mundo chillaba y gritaba porque el avión se iba a estrellar Entonces fui a la cabina y abrí la puerta, pero no había piloto Intenté ponerme a los mandos, pero, claro, no tenía ni idea de cómo hacerlo volar Y justo antes de estrellarnos, me desperté No he pisado un avión en mi vida ¿No es extraño? Bueno, los sueños son raros, ¿sabes? Bueno, seguimos ¿Hacia dónde será? ¿Puedo ir hacia la derecha? ¿Por la carretera esta? No Sí que puedo Pero primero, antes de nada, voy a ir hasta el final de esta calle A ver si habiera algo interesante Aunque me parece a mí que no hay nada También podemos bajar por aquí, o sea que Cinco mecanismos Y ya está Y Eli no me sigue Vaya, vamos a volver para buscarla ¿Dónde coño está la niña? Ah, está allá abajo, esperándome ya, hostia Vamos, Eli Otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada Cinco alojes con más Y no hay nada más por aquí Es un puntazo porque sale como humo Se da polvo Ahí está ese hospital que mencionaron los luciérnagas Vamos, niña Estoy muy escaso de munición Estoy muy escaso de munición Voy a ponerme la recortada Epa Cinco suminismos Cinco mecanismos, perdona Ahí podemos entrar Y aquí no Vamos a ir por esa casa Ese edificio de aquí Podemos atajar por aquí No he llegado Y bueno Es que no hay nada, cada vez hay menos cosas Eli se sienta Quiere hablar ¿Va todo bien? Sí, estoy bien Es que hoy pareces más callada de lo normal Vaya, lo siento No, no, es que... Es igual Le parece raro Nota para la esposa Antes no teníamos ni idea Epa, me he dejado algo Ah Pues bueno Fabricamos algo Por ahí se puede pasar Parece Parece Espa Aquí hay otra nota Ah, no Era un trapo A ver ¿Por dónde seguimos? Tendré que subir aquí arriba Podríamos usar esa escalera Venga, Eli Vamos allá Eli Eli Algo le pasa a la niña La escalera Venga Vale Vale ¿Qué pasa? ¿Estará así porque ve que el final se acerca y que se va a separar de Joel? Cachi la mar Las prisas nunca son buenas Tienes que ver esto ¿Qué pasa? A ver, Eli, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, tía? Yo no sé, yo no veo nada A ver si la enfermedad le está haciendo ver paranoyos a Eli Ah, una jiraja ¿Pero qué cojones? ¿Ves eso? Shhh, no la asustes Que no, que no ¿Qué haces? Está bien Ven aquí, ven aquí Eh, colega Deprisa, ven Vamos Oye Es una pasada ¿A dónde va? Venga, vamos, vamos Despacio, niña Claro En un mundo sin humanos La naturaleza volvería a coger su sitio, ¿verdad? Absolutamente Nada Es una familia de jirafas Dos grados Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Por aquí tenemos que seguir Pues sigamos A ver qué le pasa a Eli No tenemos que hacerlo Lo sabes, ¿no? ¿Hay alternativa? Volver con Tommy y... Acabar con toda esta mierda Con lo que hemos vivido Con lo que he hecho No puede ser para nada Muy bien dicho, niña Mira Sé que no tienes nada Pero en esto no puede haber medias tiendas Cuando hayamos acabado Iremos donde quieras ¿Vale? Bueno, no me voy a ir sin ti Así que vamos a preparar esto No hay nada absolutamente Esto no me gusta nada Joder Un cómic Creo que he encontrado Otro de los cómics Que estabas leyendo Ok, hay alcohol Y yo lo que necesito Es un poquito de munición Y aquí hay Mecanismos Esto es explosivo Bueno, a ver Esto es la parte, ¿no? Del online Del punto de control ¿Verdad? Tiene toda la pinta Este lugar Me trae recuerdos ¿Y eso? Fue justo después De que todo se fuera al pared Acabé en un triaje Como este Allá donde miraras Había Familias desechas El puto mundo entero Parecía haberse vuelto loco En un instante ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es No No puedo imaginar Cómo será perder a alguien Al que amas así Perder todo lo que conoces Lo siento Está bien, Eli Mira Herramientas de nivel 5 obtenidas Lo que me haría falta sería Una mesa de trabajo Uy, tengo 100 analgésicos Voy a hacer maestro de la daga Esos perros, ¿dónde están? Esos perros, ¿dónde están? Eh, Joel Tengo algo para ti ¿El qué? Toma María me la enseñó Y yo La robé Espero que no te encuentre Una foto de Sara Una foto de Sara La foto la enseñó Su hermano, Tommy Bueno, aunque te esfuerces al máximo Supongo que no puedes huir De tu pasado Gracias Ahí está la mesa de trabajo Me va a aparecer Me ha aparecido Me ha aparecido una buena entrada De Salt Lake Vamos a ver Que podemos trucar Vamos allá No tengo casi mecanismos Bueno, pues Vamos hacia adelante Esto aguantará Simplemente he trucado En lo que puedo El lanzallamas Porque si vamos a por el platino Necesitaremos Desbloquear O sea, tener todas las mejoras De todas las armas Y eso lo haremos En la partida plus Y si Hacemos solamente La partida normal Plus Para desbloquear Todas las armas Si no Tenemos ya Desbloqueado El lanzallamas Hasta que no nos lo den No podremos Trucarlo Chetarlo Y por lo tanto Hasta el capítulo 8 Tendríamos que jugar O sea A ver si antes De pasarnos la historia Podemos acabar De chetar el lanzallamas No sé si me he explicado bien Epa, epa, epa Aquí que había Flechas de arco Siempre van bien Llevamos mucho tiempo Sin enemigos Por aquí No vamos a poder pasar A ver Que echaré un vistazo Uy, uy, uy El túnel Un momento Estoy segura ¿A qué te refieres? Van a estar allí Los luciérnagas Estoy segura Pues a ver si es verdad L Llevamos a ver si Llevamos a ver si Llevamos a ver si Aquí no hay ningún Infectado Ni nada Sí, sí, sí Sí que hay Ahí están Y hay bastantes Eres un gordo ¿No? Sí Mierda Más 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 Bueno, pues vamos a negociar esto Ahí tenemos a Ross Ahí está el gordo Ahí hay un corredor Chasqueadores, creo que no queda ninguno más Solo queda el gordo Que el gordo vamos a pasar totalmente de él, ¿no? Y aquí que hay Pues el gordo está ahí, hay que decir que la salida está por el gordo Vale Oh, tío Tenemos un chasqueador ahí y un corredor ahí Y aquí que hay Coño No 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 Bueno Sigamos Voy a fabricar, no puedo Bueno, aquí no hay nada Aquí hay más cositas Mecanismos ¿Por qué me situé? ¡Joder! Esto lo que se me ocurre a mí es ¡Mierda! Bueno, ahí nos quedan dos gordos por lo que veo ¡Madre mía! ¿Dónde están? ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Sí! Por nada, no le suena ni puto caso. Estos gordos no hacen ni puto caso. ¡Qué nervio! Usemos esa caja para subir. Eli, súbete ahí y tírame esa caja. ¡Joder! Pero si cuando tienen la caja van a venir esos gordos. Bueno, prepararos ahora para correr. Cuidado abajo. No lo han escuchado. Todo en orden. Creo que ya no nos pueden alcanzar. Vale. ¿Y ahora qué hago yo con Eli? Ve con cuidado. El agua es bastante profunda. Eso podremos hacer cuando terminemos. ¿El qué? ¿Puedes enseñarme a nadar? Pues claro. Aquí hay más, ¿eh? No podemos llegar. No, no. No, no. No, no. No podemos ir. ¡¿Estoy al otro lado? ¿De qué? ¡Espera! Venga, sube, nena Yo supongo que será allí Por aquí Vale, tú no te separes del borde Por ahí no cubre No, aquí hay un coleccional y ya está ¿Vale? Ahí hay otro ¡Está helada! Venga, venga Aquí arriba ¿Qué nos marca aquí arriba? De acuerdo Trae ese pie Se está mascando algo Algo chungo se está mascando Venga Abre esa puerta ¿Lo ves? ¡Mirada! ¿Estás bien? Sí Es que me pilló por sorpresa Tío, cómo deseo que desaparezcan esas cosas ¿De dónde ha salido? ¿De dentro de la caja? ¿Otra mesa de trabajo? Bueno, déjame a ver A ver si puedo usar algo en la española No, tengo 29 solo Aquí también puedo Pero no Esperaremos Más adelante A ver Puerta Vale Venga, venga A ver Mecanismo Necesito mecanismos Ahí ya tenía 50 Y voy a hacer otra laga Una nota Una nota No era un trapo Ana Se seco Explosivo Y ya está Y voy a volver a la mesa de trabajo Tengo 79 Lástima Por un mecanismo No puedo hacer dos Dos mejoras Vaya Por uno Por uno Sí Sí, no está mal Sí, no está mal Eh, mira Ahí está Hospital Nuestro destino Cada vez estamos más cerca de él Venga Venga A mojarnos Eli Vale A ver Cojo aire Coño Voy Tengo que ir a la quinta polla Voy a coger aire otra vez Hay un muerto Ahí Tiene toda la pinta La misma pinta del hotel Pues aquí la tenemos Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta El palé para Eli No lo da No lo da ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Vale, ya. Me subo. Cuidado. No te detengo. ¿Eli? ¿Eso te gusta? Si es el lejos sitio, tío. Ah, y tú me tienes que tirar esas escaleras de allí. Atrás. ¡Mierda! ¿Qué ha pasado? La puta escalera se ha desprendido del muro. ¿Y ahora qué? Ya se me ocurrirá algo. Bueno, pues entonces hay que hacer esto. Lo ponemos aquí. Vamos al agua. Uff, ¿te ha quedado otra vez la vuelta? Te he quedado otra vez completamente la vuelta. No sé, me da a mí que algo va a pasar Seguimos Aquí yo creo que va a salir algo Cogemos la escalera La dejamos aquí Ahora la volvemos a coger No coño, así no Así no, coño Hostia Ahora sí Madre mía Un ataque vaya adelante Y sígueme Vale, te sigo Vale, venga, salta ¿Me cogerás? Detengo ¿Ves? No te ha hecho falta Tenemos que salir de aquí Joel, aquí, vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¡Ali! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Venga, a por la niña, corre! ¡Cógela, cógela, 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 Joel! Se me estoy haciendo yo sin respiración. ¡Venga! 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 ¡Manos arriba! ¡No, respira! ¡Las putas manos arriba! Son luciérnagas. Pues bueno, los luciérnagas lo han encontrado a ellos, y no al revés. Bienvenido a los luciérnagas. Marlene. Siento él. No os conocía. ¿Y él? Está bien. La han traído aquí. Habéis llegado hasta aquí. ¿Cómo lo hicisteis? Fue ella. Luchó mucho para llegar aquí. Quizá fuera el destino. Perdí a casi todos cruzando el país. Lo he perdido. Casi todo. Y entonces os encontramos justo a tiempo para salvarla. Quizá fuera el destino. No. Llévame con ella. Ya no tienes que preocuparte. Por favor. Déjame verla. No puedes. La están preparando para operarla. ¿Qué quieres decir con operarla? Los doctores dicen que el Cordyceps, lo que crece en su interior, ha podido mutar. Por eso es inmune. Cuando lo hayan extirpado, podrán crear una vacuna a partir de él. Una vacuna. Pero crece sobre el cerebro. Así es. Hostia. Hasta ahora. ¿Cuál es la verdad? No tenemos otra opción Sí Sí, tú sigue contándote esa milonga Llévatelo de aquí Si intenta algo, dispara No malgastes Este regalo, Joel Levanta Que te levantes Me parece a mí que tú vas a morir rapidito Vamos Venga He dicho vamos Dame una excusa ¿Por dónde? ¿Qué cojones haces, Camina? He dicho que camina La sala de operaciones No tengo tiempo para esto Dios ¿Dónde? ¿Dónde? Planta Superior Al fondo No Buah Pues bueno Porque viene lo mejor El desenlace El desenlace No No